Hola, el tema de exponer es prevención sobre el COVID-19 y la promoción de cuidados adecuados para prevenir esta enfermedad. Mi grupo está conformado por David Díaz Grijalva, Joana Steven Carabalí, Natalia Gómez Gómez y quienes habla Valentina Troches Ríos. El virus que causa la enfermedad del coronavirus se está propagando con gran rapidez en nuestro departamento, con una cifra de 14.982 casos confirmados y 13.535 recuperados en el departamento del Cauca. En nuestro municipio se registran 980 casos de COVID-19 y 850 casos recuperados. Esto demuestra que estamos muy cerca de contagiarnos si no tomamos las medidas adecuadas. Una de las principales medidas para prevenir el COVID-19 es el lavado por recto de manos. Recordemos que son 20 segundos los que debemos demorarnos lavando las manos. Esto es un promedio. Les voy a hacer una demostración de lo que debemos hacer. Primero que todo, mojamos nuestras manos. Le echamos un jabón o un desinfectante. Recordemos que el desinfectante debe contener al menos 60% de alcohol. Si tenemos un papel o una toalla, lo podemos evadir. Se cree que esta enfermedad principalmente se transmite de persona a persona a través de las gotitas de saliva o respiratorias que se producen cuando una persona infectada doce o estorda. Estas gotitas pueden llegar a la boca, a la nariz o a las manos de las personas que están cerca. Es por esto que es tan importante lavar muy bien nuestras manos y tener una adecuada distancia de persona a persona. Recordemos que son 2 metros de distancia que debemos tener para evitar el contagio. Otras medidas preventivas son... ¿Qué pasa? ¡Ay, mire, que le voy a visitar lo que está como enfermo! Poneme el tapabocas ahí. ¡Ay, leo! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay, mire, que está muy enfermo! Así es lo importante de usar el tapabocas. Que no acércale a personas enfermas. ¡Yo me voy! Tengo la temperatura como alta. Voy a mirar algo. No, ya no puedo salir de aquí, ¿verdad? ¿Aló? Hola amiga, ¿cómo estás? No amiga, pues un poquito maluca No, es que era para invitarte a hacer unas compras No amiga, tengo mucha fiebre y ya así no puedo salir No, mejor para otro día Ok, que te mejores, bye Gracias ¡Suscríbete! 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 No amigos, ahí tenemos que evitar las aglomeraciones, tenemos que evitar estar en lugares con mucha gente con cuestiones del COVID, ¿no? A ver si está aquí compartido con nosotros. ¿Tú estás ahí? Mate uno. ¿Ok?